Como te extraño mi amor no se que hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, mi vida, no tú tienes que volver a mi Te extraño tanto que había más y más Te extraño tanto mi amor, mi vida Te extraño tanto mi amor, no se que hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, mi vida, no tú tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Pero sufro, me siento en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarle todo mi corazón Cuidado El Viento en Show El Viento en Show Ay amor, mi vida, no tú tienes que volver a mi El Viento en Show El dolor es fuerte y lo soporto Pero sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón para ti Y no Y no Y no Y no Pero esos músicos están rompiendo Gracias por ver el video